Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Veo que ya hay 15 participantes conectados, ¿verdad? Este grupo pues es bastante grande, en unos dos, tres minutos pues creo que ya vamos a tener más de 20 participantes conectados. Sean bienvenidos a la segunda semana de clase, ¿verdad? Este día iniciamos nuestra sección 2 del curso de Excel básico y recordarles la importancia, ¿verdad? De ir realizando todos los ejercicios y laboratorios principalmente del curso, ¿verdad? La primera sección creo que tenía tres, cuatro laboratorios, los desarrollamos completos. Esta semana vamos a ir igual, ¿verdad? Al finalizar el día jueves de esta semana vamos a hacer el examen de medio curso que por ahí lo estaba revisando y veo que está corto, como alrededor de ocho preguntas creo que tiene, ¿verdad? Así es que no nos va a crear mayor, no nos va a consumir mayor tiempo ni vamos a tener mayor problema, ¿verdad? Nos vamos entonces a trabajar por ahí a ver qué es lo que tiene la plataforma. Recordarles que se conecten con su nombre, vean su nombre y apellido para que a la hora que tengamos que sacar las asistencias no estemos preguntando quién es Galaxy, quién es Samsung, quién es iPhone, ¿verdad? Porque a veces les aparece el nombre del dispositivo con el que se han conectado. Entonces evitemos eso. Pongamos ahí su nombre y su apellido, ¿verdad? Yo creo que en este grupo era que les mencionaba que aparecían conectados alrededor de 3DAVI. Entonces hay que poner los apellidos por si en algún momento nos piden la asistencia. Hasta ahorita no la estamos poniendo, pero a lo mejor la pidan más adelante. La hora de su conexión, ¿verdad? Y si usted se conectó, ahí queda guardado en la plataforma de Zoom. Posteriormente la podemos sacar, entonces no hay problema, ¿verdad? El día que digan quiero la asistencia de tal semana, pues ahí la sacamos, accedemos a la plataforma y desde allí la obtenemos. Entonces, pues usted póngase, ¿verdad? Su nombre y su apellido para que después no adivinemos si era Juan López, Juan Pérez o así, ¿verdad? El día, bueno, quiero mostrarles aquí en la plataforma, no sé si ya se fueron a lo que es la pestaña progreso para que puedan ver ustedes ahí cómo van, ¿verdad? Ahí les va a aparecer su nombre, su correo y aquí si usted ya terminó los conceptos básicos y el entorno de trabajo ya debe de ir obteniendo por aquí un puntaje, mire, ya debe de tener un puntaje, ¿verdad? Referente a la primera semana y a los laboratorios que usted ya realizó. Entonces vaya viendo ahí que su progreso vaya avanzando porque ya vamos a la segunda semana del curso y esta semana pues tenemos que desarrollar también tres, cuatro laboratorios para ir complementando, ¿verdad? Siempre nos mandan ahí información al grupo donde les recuerdan que eso es de carácter obligatorio, ¿verdad? Trabajar con lo que son esos laboratorios, las plantillas de trabajo, esas sí no se mandan, pero sí es importante, ¿verdad? Para que usted vaya adquiriendo un poco más de conocimientos y practicando lo que vemos, ¿verdad? En el desarrollo de la clase. El día jueves avanzamos un poco con lo que era el tema de las referencias relativas. Yo se las mostré a través de una plantilla que yo tengo, pero para el día de ahora, para el día de ahora, ya tengo la plantilla que él muestra en el video, no está aquí en la plataforma, pero yo la logré descargar. Entonces vamos a ver de nuevo el video y luego vamos a practicar en esta plantilla, hoja de práctica se llama, yo la tengo. Si ustedes la quieren, pues me dicen, ¿verdad? Yo se las comparto después de la clase en el grupo para que ustedes la puedan practicar, porque aquí hay, quiero ver, aquí tenemos tres ejercicios y aquí está otro ya de una planilla de pago, ¿verdad? Donde convertimos en referencia absoluta lo que es el dato de las columnas J, lo que son estos datos importantes acerca de los descuentos que se hacen a los empleados, ¿verdad? Entonces ustedes me dicen si se las comparto y si no, pues solo lo vemos y ustedes ven que yo voy a hacer los ejercicios que él hace en el video. Error. Ya estaba el video finalizado, voy a volver a cargar la página, ¿verdad? Para que no nos presente ningún error y así pues lo podamos de nuevo ver bien. No sé si es la plataforma o es mi internet, pero hoy está bastante lenta la navegación en lo que es en esta parte. Hoy sí. Error. Para lo que vamos a solucionar de la siguiente. Voy a dejar de compartir la pantalla porque se ha quedado trabado. Vamos a ver si ahora ya no funciona. Vamos a esperar unos minuticos que termine de cargar. Uy, dice, sí, hoy le agarro feo. Le agarro ahí un poquito feo, ¿verdad? O sea, como a veces los acabo de terminar de reproducir y ya posteriormente pues los abro de nuevo. Entonces se quedan ahí como finalizados y a veces dan un poquito de error, pero vamos a esperar a ver si ahora sí quiere funcionar. Yo creo que hoy sí. Vamos a trabajar las referencias. Recuerda que existen cuatro formas de referencias. Referencias relativas. En este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en Excel. Por defecto las referencias en Excel son relativas. Las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de las celdas que contiene una fórmula o una función. Cuando la fórmula o la función se mueve, hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación. Contrario a ello, las referencias absolutas no van a modificar su ubicación. Tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias. Excel cuenta con cuatro tipos de referencias. Referencias relativas. Ya están predeterminadas en la hoja de cálculo. Referencias absolutas. Estas se pueden dividir en tres. Absolutas totales. Absolutas parciales en filas. Absolutas parciales en columnas. Vamos a ver las referencias relativas. Tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses. Y vamos a obtener su promedio. Para ello, estamos seleccionando la función promedio. Y cada una de las notas que queremos promediar. Excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y a ser más eficaz. Por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más. Y para ello, vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar. Aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado. En todo caso, veamos que cada una de las notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados. Por ejemplo, el empleado número 5 obtuvo 6.8. Veamos por qué. Porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5. Sumándolo y dividiéndolo entre dos, es decir, sacando el promedio, nos da 6.8. ¿Cómo es esto posible en Excel? Veamos. Vamos a dar doble clic. Gracias. No ha terminado de cargar. Creo que es mi internet definitivamente el que está bastante. malo en esta ocasión. ¿Por qué no nos termina ni siquiera de cargar el video? Bueno, lo voy a dejar ahí cargando y voy a abrir la plantilla para que comencemos a ver los ejercicios. ¿Verdad? Y luego vamos a ver pues si ya está cargado, ya nos deja poder verlo, ¿verdad? Esta, como les decía, es la hoja que se muestra. Que muestra él en el video, ¿verdad? Esta otra no la muestra, pero ahí la tengo yo. Entonces, aquí hace las referencias relativas. Yo voy a borrar los datos porque ya lo tengo, ¿verdad? Y el objetivo no es que ya estén, sino que que lo hagamos aquí en ese, no están. Muy bien, en este caso tenemos la referencia relativa cuando necesitamos, ¿verdad? Para obtener el resultado a través de una multiplicación. En este caso, no es una multiplicación, es un promedio lo que vamos a sacar. Entonces, lo vamos a sacar con la función promedio. Que tal y como él lo dice, pues lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando en las funciones. Pero como las referencias relativas y absolutas se utilizan para cuando trabajamos con funciones, pues por eso nos adelantamos en lo que es esta información, ¿verdad? Aquí tenemos que agregar el dato de esta otra columna. Cuando no se lo deje ver aquí, pues entonces usted lo puede ingresar. Aquí está la columna C, sabemos que la que sigue es D y que la fila es 5. Cerramos paréntesis y entonces la media de esto es 7.5. Voy a hacer, a practicar la serie de relleno, ¿verdad? Voy a ir arrastrando el dato con la función y al completarlo, pues el resultado que me da es correcto porque en este caso necesitaba que la función se corriera, ¿verdad? Se rellenara en cada una de las celdas y por su naturaleza, ¿verdad? Por donde se encuentra la información, pues necesitamos que se haga, ¿verdad? Que saque el promedio tanto de la misma columna como de la misma fila a la función elaborada en la primera celda de esta tabla. Muy diferente es en el caso del ejemplo de la referencia absoluta, donde necesito que el programa multiplique, ¿verdad? Cada uno de estos datos de estas celdas por esta. Entonces, si usted no va a utilizar las referencias absolutas en Excel, lo que tiene que hacer es multiplicar aquí, ¿verdad? Por el 125% y entonces usted así lo puede hacer. En el programa se puede utilizar de dos maneras, ¿verdad? Tanto es como la referencia a las celdas o en este caso que es una multiplicación. Pero lo recomendable es irse acostumbrando a trabajar con las referencias de la celda porque hay funciones que más adelante no le permiten hacer eso, ¿verdad? Esto porque es una fórmula que nosotros podemos elaborar de manera fácil y rápida. Pero como el ejercicio es de la referencia absoluta, la vamos a hacer de esa manera. Tenemos la columna G, ¿verdad? Lo voy a establecer como una referencia absoluta colocando el signo de dólar al inicio de la columna y al inicio de la fila. En este caso, sí puedo practicar la serie de relleno porque se va a mantener fija la columna donde se encuentra el 125%. Quiere verla, hágale clic al final de la fórmula en la barra de fórmula y ahí va a ver usted cómo se ha mantenido. La referencia relativa se corrió y la referencia relativa se mantuvo fija, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Y ahí está de nuevo la referencia relativa de color azul o celeste y la referencia absoluta se mantuvo fija, ¿verdad? Hacia la columna que he fijado, que en ese caso es donde se encuentra el dato del 125% en la columna G en la fila 5. Esta es la referencia absoluta en filas únicamente, ¿verdad? Yo les dije desde el día jueves que estamos viendo este tema que yo prefiero colocar las fijas ambas, ¿verdad? Fijar la columna y fijar la fila. Si ya necesita usted crear una referencia, fijar una celda por su contenido y por el tipo de función que va a utilizar o de fórmula que usted va a estructurar, ¿para qué se va a arriesgar a dejar movible la columna o la fila, verdad? Si cuando trabajamos la referencia absoluta es porque queremos utilizar ese dato en toda una base de datos. Entonces lo ideal pues es dejarlo fijo, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo donde él hace la referencia absoluta únicamente de columna porque como el arrastre lo va a hacer de manera horizontal, en este caso lo que necesita dejar fija es la fila, es la columna, ¿verdad? Para que no se arrastre hacia la columna N ni nada de eso. Lo voy a hacer sin dejar fija la columna para que veamos qué es lo que va a suceder. El primer resultado siempre va a ser correcto, ¿verdad? Porque ahí está agregando la referencia de la celda. El problema es cuando hacemos el relleno, la serie de relleno. Veamos. Miren, se movió, ¿verdad? Aquí está haciendo referencia a, miren, ahí va ya en la columna N. Aquí vamos a ver si se agregó a la columna O. Aquí veamos hasta dónde se ha movido. Ahí puede usted, ya hay una interferencia, ¿verdad? Porque ya está multiplicando ese dato con otro dato que ya contiene en las celdas porque se va moviendo a lo que es a nivel de columna, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de errores en las celdas, en los datos cuando vamos a ejecutarlos a través de una fórmula o de una función, es que utilizamos las referencias relativas o absolutas, ¿verdad? Ahí lo tenemos, lo dejamos fijo, hacemos el respectivo serie de relleno y ahora vemos que el resultado pues es correcto, ¿verdad? Porque se ha mantenido fija la columna donde tenemos la ganancia. Licenciada. Hola, dígame. La referencia, eso de tenerlo fijado es cuando ponemos los signos de dólar. Sí, la convierte en fija cuando le agrega los signos de dólar. Ahí es cuando la convierte en fija. Si no se los pone, entonces no queda fija. Dígame. Oye, ¿y la absoluta es la ganancia porque no está en un cuadro? No, 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 es absoluta cuando le coloca los signos de dólar, es relativa cuando no le coloca ningún signo y al hacer la serie de relleno se va a arrastrar completamente, se va a mover, como el primer ejemplo aquí, ¿ve? Esta no es en ningún momento una referencia absoluta, ¿por qué? Porque al hacer el arrastre, yo necesito que se mueva de manera vertical, ¿verdad? C6 de 6, C7 de 7, C8 de 8. ¿Qué sucede si yo aquí convierto una referencia absoluta? Entonces el dato que me va a dar no es correcto porque si dejo fijo uno de estas celdas, el promedio no me lo va a sacar de 7 y 7. El promedio me lo puede sacar entonces de 8.9 o de 7 dependiendo la celda que yo deje fija. Entonces absoluta cuando es como con el que se va a hacer la operación de todo. De todo, exacto, sí. Cuando va a multiplicar ese dato en todos los demás. Voy a hacer el siguiente ejemplo. Este quizás es un poco más, más real. En el caso de una planilla de empleados, tenemos el sueldo base de los empleados. Y tenemos lo que son algunos descuentos, pues, que, ¿verdad? Se realizan aquí por lo general, ¿verdad? En nuestro país, que son el descuento del seguro, el descuento, bueno, de la renta, los que trabajamos por estaciones de servicios y el descuento de la AFP. Los tenemos en este lugar como encabezados y los tenemos también aquí fuera de la tabla para colocarlos como una referencia absoluta. Recuerde que cada uno de estos sueldos le tenemos que sacar, ¿verdad? Porque aquí no es de que al empleado uno sí le van a quitar seguro y al empleado siete no, ¿verdad? De excepción, pues, de algunas empresas que tienen ahí, ¿verdad? Sus cuestiones ya internas. Pero por lo general en esto, pues, es a todos, ¿verdad? Entonces, a todos necesito multiplicarle, ¿verdad? Sacarles el descuento a todos los sueldos base. Entonces, en vez de estar multiplicando 360 por el 3.25 y luego 933 por el 3.25, 1,217 por el 3.25. Aunque estos datos es solo un ejemplo porque aquí hay una regla, ¿verdad? Que el que gana el descuento es de 3.25 hasta 1.000. Los que ganan arriba de 1.000 igual el 3.25 creo que es el descuento. Algo así me comentaron la vez pasada de una regla. Pero como aquí no es que vamos a sacar el descuento exacto, ¿verdad? Como ya en una empresa, sino que es un ejemplo. Pero un ejemplo aplicado, pues, a lo más real que si es solo una tabla en donde vamos a hacer multiplicaciones de ganancia. Entonces, vengo y voy a hacer una fórmula. Es que fíjense que en este temario, voy a decir, porque a veces nos quedamos un poquito como sin entender, primero tenían que haber dado la introducción a las fórmulas y funciones y luego meter lo que es el tema de las referencias relativas para que cuando ya tuviéramos bien claro las fórmulas y las funciones y estuviéramos trabajando en eso, venir a aplicar el fijar las celdas. Pero lo pusieron antes, lo cual no es malo, simplemente de que si no está trabajando las fórmulas, usted dice, y después voy a trabajar con esas fórmulas y con esas funciones. Entonces, tendría que haber sido después. Pero como aquí seguimos el orden que tiene, ¿verdad? Así nos vamos, no hay problema. Y no le puedo mostrar las referencias relativas y absolutas sin mostrarle las fórmulas porque entonces no aplica, ¿verdad? Solo con datos así de letras y solo con datos números en los cuales no se ejecuta ninguna operación matemática, no tiene relevancia las referencias relativas o absolutas, ¿verdad? Si no hago una operación matemática, no le puedo mostrar para qué se utilizan. Se lo puedo decir en teoría, pero si no se lo muestro con una función, usted pues menos que van a entender, ¿verdad? Entonces, en este caso, este salario mínimo, necesito sacarle el descuento del seguro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como a todos estos salarios les voy a sacar el mismo descuento, voy a fijar la columna para poder hacer la serie de relleno. Y en este caso, para asegurarme que no se va a mover esa celda, que es la J4, los voy a colocar al inicio de la columna y al inicio de la pila. El descuento del seguro del salario mínimo, si legalmente es 3.25, es de 11.70, ¿verdad? Entonces, hago el respectivo arrastre o serie de relleno y aquí ya me lo saca. ¿Por qué? Porque cuando vengo a ver esta fórmula, ha quedado fija y usted puede ver que se ha multiplicado 1.454 por 3.25, o sea, la J4 porque no se ha movido, ¿verdad? Ha quedado fija. Entonces, como el objetivo de fijar los datos de la celda es ayudarnos a facilitar el trabajo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo, trabajando en bases de datos extensas y tenemos un dato el cual es único para todos. Como se lo decía en este caso, el descuento del seguro es para estos siete empleados en base a su sueldo base. No hay aquí una variante. Sí, sí, Darío, se las voy a pasar, se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp al terminar la clase. Yo se las voy a compartir con gusto. Yo las conseguí de otra manera, ¿verdad? Y sí me las han pedido porque la verdad es que se necesitan para practicar. Yo con gusto se las voy a practicar solo con un ejemplo aquí en cada uno para que ustedes practiquen los demás, ¿verdad? Entonces, les decía, el objetivo de hacer una celda como referencia absoluta es porque ese dato aplica para todos. Usted no puede decir aquí, no, el empleado cuatro le vamos a descontar tres, nada más. No, el empleado cinco nos cae un poquito mal. Pongámosle ahí, 3.50 del seguro. No, ¿verdad? Esos ya son datos específicos, ya son datos de ley. Entonces, usted no va a venirlo a cambiar. Por lo tanto, la deja absoluta para que al hacer el descuento usted la pueda únicamente elaborar una vez y completar en 100, 200, 300, 400 empleados cuantos se tengan, ¿verdad? Voy a hacer el siguiente. Igual, el descuento de la renta para las empresas, a las personas que contratan con un contrato de prestación de servicios les descuentan el 10% de la renta, ¿verdad? Y eso no es invento de las empresas. A veces la gente dice que es como, pues sí, otra cosa, ¿verdad? Que no aplica. Pero en realidad lo que la gente no sabe es que eso ya son descuentos de ley de nuestro país, ¿verdad? Que todo aquel que trabaja como prestación de servicio la empresa se lo descuenta y ni siquiera le queda a la empresa sino que se va para Hacienda, ¿verdad? Y posteriormente el siguiente año en las declaraciones de renta pues Hacienda lo devuelve. Y vuelvo al ejemplo, ¿verdad? Esto no es de que al empleado 1 le voy a quitar el 9. No, al empleado 5 le voy a poner 11% de renta. No, esto ya es de ley. Entonces ahí es cuando aplica convertir una celda en una referencia absoluta porque el dato va a ser igual para todos. igual y es al mismo sueldo base, ¿verdad? Que se encuentra en la columna C5. Vengo de nuevo, ¿verdad? Y la hago, la convierto en absoluta. La fijo para poder hacer la serie de relleno y ahora vengo a comprobar, ¿verdad? Que el empleado 7 se le ha hecho su respectivo descuento del seguro manteniéndose fijo el dato de la columna. Voy al siguiente. Igual, ¿verdad? En la AFP ya están establecidos los descuentos. No es conforme a si quiere o no quiere. Le gusta o no le gusta. Ya es eso. De la misma manera la hago absoluta colocándole el signo de dólar al inicio de la columna y al inicio de la fila y de esa manera pues el dato que me da es correcto, ¿verdad? Una de las ventajas de trabajar con las fórmulas y dejar ya esto establecido es que usted puede cambiar ya los de en este caso los datos del sueldo base, ¿verdad? Y los datos ya están establecidos aquí a través de la fórmula. Las fórmulas ya quedan grabadas dentro de la celda. Quiere decir de que si en este caso yo elimino este dato, mire, lo que le muestra es nada, ¿verdad? Porque no hay con qué realizar la respectiva multiplicación. Pero no por eso va a eliminar las fórmulas. Esas ya quedan grabadas y cuando usted diga ya tenemos de empleado número uno ahora y este va a ganar 450, mire. No tiene que comenzar a elaborarla, ¿verdad? Lo de la renta lo multiplicó siempre con lo de Liz. Primero es pregunta o yo me equivoqué, no sé. J. Sí, tiene el mismo valor, lo multiplicó. J, sí. Ah, perdón. Entonces la agarré mal. Es la J5. Aquí lo puedo comprobar, ¿verdad? J5. Y voy a hacer el respectivo arrastre. Ah, pues sí. Sí, me había equivocado. Había agarrado la J5, pero aquí podemos comprobar. Miren en la barra de fórmula, ¿verdad? Ahí podemos comprobar. Es así. Sí. Y ahora vemos, sí, sí, ¿verdad? Este es el dato de la 5. Y este es el dato de la, sí, de la J4. Muy bien. Ahí estamos. La columna del sueldo líquido ya tiene una fórmula, pero ya sería con relativo, ¿verdad? Sí. Por ahí estamos escuchando otra plática. Pedirles de favor que cierren sus micrófonos, ¿verdad? A excepción de los que están preguntando o participando en la clase. Muchas gracias. La fórmula del sueldo líquido, sí, ya está, miren. Ya estaba aquí, pero esta es de las fórmulas más fáciles que podemos hacer, ¿verdad? Ya sabemos que al sueldo total que ganamos, pues le van a descontar todo esto, ¿verdad? Entonces, los respectivos descuentos. Entonces, se las voy a hacer, miren. Con el sueldo, con el signo menos, ¿verdad? Nos vamos ahí agregando cada uno de los descuentos que nos van a hacer. Y esa es la fórmula para obtener el sueldo líquido a pagar o sueldo a pagar, ¿verdad? O sea, a los 450 le quitamos todo esto. Aquí podemos agregar otra columna. En lo general, en donde se ponen total de descuentos, y ahí ese total de descuentos le hace esto. Pero esa es otra forma de planilla. Nada más cambia la manera en cómo se estructura, pero lo mismo nos va a hacer, ¿verdad? En esta fórmula no necesito crear referencias absolutas. ¿Por qué? Porque necesito que cuando se arrastre, se arrastre la fórmula también, ¿verdad? Y se me arrastre de manera horizontal en cada una de las celdas, miren. Que incluya la columna C, la columna D, la columna E y la columna F, siempre y se mantenga siempre en la fila 9, que es donde se encuentran esos datos del vendedor número 7. En el caso de las últimas, de la última fila, lo que se encuentra son los, una sumatoria, miren. Igual suma, se han hecho una suma aquí de los totales, ¿verdad? Una suma, esta es una suma de columna en donde está el primer valor, el primero y el último valor para que nos dé un resultado, ¿verdad? Preguntas. Estamos bien, recordemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 1,200 le cambiamos, pues decimos que este año se cambió el empleado 6 y ya no ganaba mil y tanto, sino que el que vino ahora, pues es mil. Entonces, usted va a decir, no, entonces hay que ir a cambiar porque aquel ganaba más y entonces ahora los descuentos van a ser. No, si usted ya tiene estos datos, miren, los voy a borrar. Quedó sola la planilla, sola en cuanto a los datos, pero las fórmulas ahí están, ¿verdad? Las fórmulas ya están establecidas, miren. Lo único que no hay, no están los datos principales con los cuales se va a sacar. Entonces, no necesita usted primero tener todos los datos para después estructurar las fórmulas, ¿verdad? En otros casos puede que le dé un error aquí, valor o algo, pero media vez usted comience, media vez esté buena, ¿verdad? Y comencemos a introducir los datos, nos va, toda ella se va a comenzar a llenar, miren. Una pregunta con lo de sueldo líquido. Dígame. Eso no lo multiplicó por nada, ¿verdad? Sino que solo lo arrastró para abajo. Eso es la resta. El sueldo líquido es la resta del sueldo base menos todos los descuentos. ¿Sí? ¿Podría volver a mostrar el ejemplo, por favor? Sí. Ahorita. Lo elimino. Esto es como cuando vamos a la tienda, ¿verdad? Con un billete de 20 y comenzamos a pedir un cartón de huevos, una libra de queso. ¿Qué más compramos? Un paquete de jabón y entonces ya de los 20... De una soda, exacto. De los 20 dólares que tenemos aquí, pues ya el de la tienda nos va a hacer la cuenta esto, más esto, más esto, y al final nos lo va a descontar de todo esto. Por ejemplo, aquí a los 1,200, usted le tiene que restar los 39 más los 120 más los 75. Eso es el sueldo líquido. Lo único que como Excel para eso es, ¿verdad? Para que nosotros no estemos pensando, ni haciéndolo de manera así, ¿verdad? Aleatoria, ni sacando una calculadora, porque Excel es una hoja de cálculo electrónica, ¿verdad? Una calculadora prácticamente que él nos hace este trabajo. A través de estas fórmulas. Y en este caso, función. ¿Cuál es la diferencia entre las fórmulas y las funciones? Que las fórmulas usted las va a elaborar con el signo que necesita. Y las funciones, aquí hay una función. Y las funciones ya están preestablecidas con el programa y inician con la palabra que las representa, ¿verdad? En este caso, igual promedio. Aquí no lleva ningún signo de promedio, sino que la palabra promedio es la que hace que sea una función y hace referencia. A través de esa palabra, el programa la ejecuta, que entiende que lo que va a hacer es una, a sacar el promedio de las celdas que ello incluya, ¿verdad? En el caso de las fórmulas, aquí no le estoy diciendo reste, porque no existe la función restar. No existe la función multiplicar. Entonces, lo que hacemos es crear las fórmulas con los signos matemáticos que ya están, como le dijera, establecidos, ¿verdad? Que ya están establecidos, que se van a utilizar. Por ejemplo, para dividir, utilizamos la pleca. Para multiplicar, utilizamos el asterisco. Y la suma, si hay función, pero si usted no lo quiere hacer con la función suma, pues entonces usted la puede hacer de esa misma manera que yo he hecho esa resta. Lo único que va a poner es el signo más, ¿verdad? Como en este caso. Supongamos que esto no es una resta, ¿verdad? Sino que esto va a ser una suma. Entonces, yo pongo, perdón, yo pongo todas las fórmulas o funciones y inician con el signo igual. Eso es lo que la diferencia del programa de lo que es el texto y de lo que son los números. Cuando comenzamos, ¿verdad? Introducimos el signo igual, el programa ya entiende lo que vamos a hacer es una operación. Ya sea matemática, ya sea lógica, ya sea de búsqueda, por todas las categorías de funciones que tienen. En este caso no voy a hacer la resta, sino que lo que voy a hacer es una suma. Entonces, ahí el programa a través del signo más lo que hace es entender que lo que yo le estoy solicitando es una suma y a los 1.200 le sumó los 39, los 120 y los 75, ¿verdad? Pero este dato solo era por mostrarle el ejemplo, ¿no? Porque en la realidad, ¿verdad? En la realidad todos los que somos empleados sabemos que a nuestro sueldo le aplican los respectivos descuentos de ley que se llaman en nuestro país, que es el seguro y la EPP. Con lo de la renta es únicamente para lo que les decía, para las personas que trabajan en prestaciones de servicios. Una vez la tengo ya establecida, ¿verdad? La fórmula para este respectivo sueldo líquido, entonces vengo a hacer la serie de relleno sin establecerla como una referencia absoluta porque no aplica como una referencia absoluta. O sea, necesito que a esto le reste este, este y este valor. Por lo tanto, no tengo que fijar ninguno. Me sirve la referencia relativa que es la predeterminada del programa que cuando yo la arrastre, ella se autorrellene. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Ya desde el día jueves estamos viendo este tema, pero ustedes pueden ver que a veces a través de un ejercicio lo vemos sencillo, pero a través de otros ejercicios lo podemos ir complementando, ¿verdad? Un poco más y darle una mayor complejidad, porque yo se los mostré el día jueves con lo que era el IVA, ¿verdad? El IVA es otro descuento aquí de ley de los productos, ¿verdad? Entonces, igual es otro de los ejemplos que usted puede dejar fijos en una tabla de datos que tenga productos donde usted necesita sacarles el IVA, ¿verdad? No va a cambiar que esta es una computadora, pues va a ser el 15. Que esto es comida, entonces va a ser el 10. No, ¿verdad? Es algo ya de ley que es el 13% mientras no lo aumenten. Entonces, y al igual que estos datos que ya son de ley, entonces usted deja fijo esa celda donde tiene ese dato, ¿verdad? Entonces, podemos continuar. Quiero ver si se ha quedado trabada esta cosa. Vamos a pasar al siguiente tema. Con este, esto ya lo habíamos visto el día viernes. Vamos a ver el siguiente tema, que son los formatos condicionales. Que es el tema de mañana, pero tenemos alrededor de unos 20 minutos. Entonces, podemos avanzar. No, hombre, las referencias me volvió a cargar. Aquí estamos. Este es el tema de mañana. Les recuerdo, ¿verdad? Que al terminar la clase, yo les voy a compartir esa hoja. Esos ejercicios de trabajo. Para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan practicar. Como tenemos como 20 minutos, ¿verdad? De adelanto ya para la clase del día de mañana. Y esta semana, al terminar el día jueves, tenemos que hacer el laboratorio de medio curso. Para llevar al día, ¿verdad? El curso como corresponde. Decirles que ustedes pueden adelantar. Ustedes sí pueden adelantar y llevar los laboratorios un poco adelantados. De eso no nos dicen nada. De lo que sí llaman la atención es que los lleven atrasados, ¿verdad? Que esta semana comiencen a hacer los laboratorios de la semana 1. Ahí si no, porque ellos tienen que ir subiendo esas notas a la plataforma, ¿verdad? Y como recuerden que son cursos financiados por el INSAFOR, pues el INSAFOR también pide todos esos datos que ellos les piden, ¿verdad? Entonces, pero si usted dice, yo ya hice los laboratorios de esta semana 2. Pues entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, si usted dice, yo lo voy a ir haciendo ahí en el día de la clase. Ahí cuando todos vamos opinando y resolviendo, está más que excelente, ¿verdad? Así se asegura que la nota que se va a sacar es buena porque aquí nos ponemos ahí a ver y a leerlos y todos opinan, ¿verdad? Entonces, como usted guste, lo que sí, no se retrase para que no nos estén escribiendo o diciendo, ¿verdad? Que no llevan el porcentaje aquí en Progreso. Usted puede ir a ver, ¿verdad? Cómo va su progreso ahí. Continuamos entonces con los formatos. En cuanto a eso. Díganme. Yo estaba revisando el progreso y verdad que, bueno, hay una parte que dice examen de medio curso. Ahí no hemos llegado todavía, ¿verdad? No hemos llegado. Está al terminar esta semana y no está adentro de ninguna de estas, sino que cuando usted le hace curso, en el número 2 ahí lo abre y abajo va a ver qué dice examen de medio curso. Yo lo revisé ahora y solo tiene 8 preguntas. Así es que igual, en un par de 2, 3 minutos lo vamos a resolver. Y las únicas preguntas que tiene son igual de selección múltiple y son referencias. Me imagino que va a tener 4 de la primera semana y 4 de la segunda semana. Así es que no es algo que nos va a quitar el sueño ni nos va a preocupar. Porque más que fácil lo vamos a encontrar. Sobre todo porque todos los temas vamos viendo y reforzando, ¿verdad? Así es que, bueno, veamos entonces lo que tenemos para mañana. Los formatos condicionales. El objetivo es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar las celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a resultados. Los formatos condicionales no es más que personalizar las celdas de manera de que, de acuerdo a su contenido, ella me lo muestre de una manera diferente, ¿verdad? Dice que son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a las celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas por cada usuario. Pero se pueden personalizar. Las podemos personalizar a través de resaltar las celdas. En el caso de, podemos resaltar valores superiores o inferiores, barras de datos, escalas de color, conjuntos de íconos, etc. Vamos a ver si podemos reproducir el video. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con los formatos condicionales. Ya habíamos estado trabajando con formatos, pero en esta oportunidad vamos a agregarle condiciones para poder introducir formatos a las celdas en Excel. Los formatos condicionales son todas aquellas modificaciones que le vamos a hacer a nuestras celdas o al texto o a los números que tenemos ingresados dentro de nuestra hoja de cálculo pero siempre y cuando se cumpla cierta condición. Les presento el ejercicio. En este ejercicio tenemos las ventas de cada uno de nuestros vendedores durante tres meses en donde cada uno de ellos obtuvo el siguiente resultado. En su totalidad realizando una sumatoria de cada venta de cada mes. Supongamos entonces ahora que vamos a premiar el esfuerzo de nuestros empleados dándoles un bono y para ello es muy difícil diferenciar quién ha llegado o no a la meta. Suponiendo entonces si los valores totales de cada venta de cada empleado rondan entre los $3,000 a $6,000 como sumatoria total de los tres meses vamos a suponer que la meta es de $4,000. Por lo tanto hay que marcar todas aquellas celdas que tengan un valor mayor a $4,000. Para no hacerlo de forma manual vamos a utilizar el formato condicional. Este lo podemos encontrar en la pestaña Inicio Grupo de trabajo Estilos Opción Formato Condicional Después de seleccionar los valores nos vamos a dirigir a Reglas para resaltar celdas y como vamos a ubicar valores superiores a una meta vamos a utilizar es mayor que En la ventana de diálogo que nos aparece a continuación en pantalla vamos a ubicar el valor de la meta que en todo caso es $4,000 y a ello le vamos a decir que si el valor es mayor que $4,000 lo rellene de color verde con texto oscuro. Como podemos observar aquí en la vista previa nos aparecen ya con un formato diferente todos aquellos valores arriba de $4,000. Subámosle entonces a la meta pongámosle $4,500 Esto hace que se vaya reduciendo la cantidad de vendedores que llegaron a la meta para poder hacer un poco más competitivo a las ventas y vamos a darle a aceptar Ahora como ya tenemos a todos aquellos empleados que llegaron a una meta vamos a hacer el caso contrario cuáles son aquellos empleados o vendedores que no llegaron a esa meta volvemos a sombrear nos vamos a formato condicional reglas para resaltar celdas y en este caso vamos a utilizar es menor que y aquí vamos a poner el límite que habíamos ubicado en el anterior en todo caso $4,500 con relleno rojo claro con texto rojo oscuro le damos a aceptar y listo ya vamos a tener aquí en pantalla la separación de forma visual de cuáles son los vendedores que llegaron a la meta y cuáles los que no han llegado a la meta también también podemos utilizar los formatos condicionales siguientes valores entre valores iguales a texto que contiene una fecha valores duplicados entre otros así como también las reglas para resaltar valores superiores e inferiores para poder borrar el formato que ya tenemos si queremos utilizar otro nos vamos a esta parte donde dice borrar reglas le damos clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas ya que si tenemos otras reglas de formato condicional en toda la hoja si le damos clic aquí se va a desaparecer también en toda la hoja por lo tanto recomiendo que sea esta borrar reglas de celdas seleccionadas voy a seleccionar me voy a ir a formato condicional y aquí voy a mostrarles sobre los 10 superiores que pasa por ejemplo si usted quiere hacer algo competitivo y premiar a los 5 primeros vendedores o a los 5 vendedores que más ventas hayan realizado durante 3 meses vamos a reducir la cantidad de celdas que queremos resaltar con el objetivo de tener esa cantidad esperada en este caso vamos a ponerle 5 y como estamos resaltando los superiores recomiendo colocarle un color verde podemos también hacer una regla que resalte los 10 inferiores y a esta sí con color rojo pero en todo caso vamos a dejarle 5 también ya que es el límite que habíamos utilizado en la parte anterior ya tenemos entonces aquí las reglas y de esta manera es como podemos ir resaltando o cambiando el formato de manera condicional si cumple o no cierta condición que nosotros decidamos te agradezco la participación a esta clase recuerda seguir practicando sobre los formatos condicionales para que puedas optimizar tu trabajo muy bien que les parece este tema que vamos a trabajar el día de mañana bien interesante muy interesante verdad yo tengo otra otra plantilla de trabajo la que él la que le va a aparecer es esta verdad y ahí vamos a hacer los respectivos ejercicios que que él nos muestra solo vamos a ver aquí algunas opciones y el día de mañana pues las vamos a practicar verdad porque hay algunas que él no las menciona los videos siempre van a tener poca información verdad pero nosotros en esta hora del curso pues tenemos que abarcar y ver las opciones que él no no muestra por ejemplo esta opción de nueva regla se utiliza para crear reglas antes de introducir los datos a las celdas usted aquí viene a configurar y ya de esa manera cuando usted está introduciendo los datos a las celdas según lo que haya establecido pues ahí le va a aparecer verdad con un formato diferente mencionarle de que lo esto de de los formatos condicionales en ningún momento es para evitar que no que se introduzcan datos a las celdas verdad evitar que va a ser alguna alguna alteración multiplicación no esto solo es para para establecer verdad que en base a una condición me lo muestre de un color principalmente diferente esto es como para hacer un análisis rápido por ejemplo aquí le voy a mostrar algo que él no nos muestra y es los valores repetidos mire a veces tenemos valores repetidos en base de datos extensas en información vale estoy hablando ya de 100 datos para arriba pueden ser nombres pueden ser códigos etcétera en este caso he repetido tres valores verdad vendedor uno ahí debería de tener un orden correlativo como los demás para que podamos ver que él nos va a analizar de manera rápido lo que son los valores repetidos a donde era que los mostraba valores duplicados mire como quiero que él me los muestre aquí le voy a poner duplicados y aquí usted puede elegir cualquiera de estas opciones por lo general está el rojo y el verde verdad ya son como predeterminados pero aquí en formato personalizado le va a abrir este cuadro de fuente le va a abrir este cuadro de fuente entonces lo vamos a mover verdad para que lo podamos ver bien y aquí usted puede seleccionar aunque mire el tipo de letra ya está bloqueado lo que aparece en el colmo de tono gris verdad es el programa no nos deja cambiar pero si tenemos la opción de negrita cursiva si puede activar esta opción que dice tachado en este caso no la voy a activar puede elegir un subrayado y puede elegir un color este es el color de la letra que a lo mejor podemos elegir que se lo cambie a un verde los valores duplicados puede elegir el relleno el relleno de las celdas ahí solo el rojo y el voy a elegir este celeste ahí no nos va a dejar personalizar nada porque estamos hablando más que todo de personalizar el formato le hacemos clic en aceptar y de esa manera usted puede identificar le puse celeste y ya eran las demás celdas celestes no me acordé de eso vamos a cambiarlo de nuevo los valores duplicados estoy personalizando siempre va a encontrar ya estos predeterminados pero si usted dice no yo no lo quiero ni ni rojo ni negro ni cuál es el otro rojo y verde entonces usted se viene a personalizar voy a darle ese fondo y ahora sí miren ahí usted puede ver verdad de que es fácil ya identificar en ese listado lo que son los valores duplicados de vendedor uno cambia el estilo del estilo nada más que le podemos poner negrita cursiva no nos deja cambiar el tipo de letra lo colocamos verdad negrita le podemos dar el color y le podemos aplicar un sombreado a la celda diferente para que se nos haga mucho más fácil identificar este formato condicional lo que es es una gran ayuda cuando usted lo que necesita hacer es un análisis rápido de datos verdad en base a un por ejemplo yo tengo aquí este cuadro de notas y yo digo verdad yo quiero por ejemplo para la en el caso de los maestros yo he trabajado con niños con grado verdad y al final pues nos piden que saquemos dos primeros lugares o tres verdad entonces aquí utilizamos esta regla que dice superiores claro que en este caso aquí usted tiene que poner el número que le piden verdad en el caso de los colegios por lo general es primero segundo segundo y tercer lugar lo que él decía en el video como estamos hablando de los primeros lugares no lo vamos a dejar con rojo porque ya como que nos hemos acostumbrado predeterminado que el rojo es para lo más bajo y pues el verde es para lo más alto verdad por ahí este me parece que han levantado la mano no sé si quieren preguntar o participar en algo y buenas buenas noches buenas noches si en este caso de que ya sacó de quien ha sacado el más alto ya lo lo rellenó con color pero si quiere que también el nombre esté relleno entonces tendríamos que poner una fórmula allí o que el nombre junto con con el el promedio o el total que sacó más alto no sé si me explico si le comprendo pero no se lo va a cambiar porque aquí es individual aquí esta de esta columna en este caso manual si en este caso tiene que venir usted a resaltar las reglas de vamos a ver de texto vamos a ver cuáles son las opciones de texto esta sólo tiene el de los nombres aplicar formato a las celdas que contengan que comiencen como por ejemplo por un nombre vea usted este aplica más como para espéreme que seleccioné de tela de arriba por eso me está apareciendo nombre como por ejemplo decirle en una en un en una comercial verdad están las ventas de los vendedores y entonces dice yo quiero ver únicamente o que me resalte la venta de Sofía quiero únicamente ver en el caso pues verdad de este vendedor entonces usted aplica ese formato condicional para ver únicamente que le va a resaltar esta celda pero usted lo que necesita es que le resalte como toda así verdad si yo decía solo el nombre y el y el total pero como dice usted quizás solo es manual como como dice usted si esto únicamente es así para aplicar como para realizar una búsqueda una búsqueda rápida verdad conforme a eso que es cambiar ese orden lo que usted más quiere creo que es algo que vamos a ver en el otro curso de format de no es de formato es la validación de datos a eso más que todo ya como restringir los datos verdad que introducimos dentro de las celdas estos ejercicios esto lo vamos a ampliar un poco más el día de mañana con esta tabla y la tabla que nos va a aparecer al descargarlo verdad ver lo de los duplicados ver lo de los nombres ver las reglas antes de que escribamos los datos por aquí tenía también lo que es en el caso de estos mire también les podemos agregar la opción de los conjuntos de íconos mire y eso también nos ayuda verdad a identificar de una manera gráfica y atractiva los datos más altos los datos que están en la media y los datos que son más bajos verdad tenemos esas diferentes figuritas yo pienso que las flechas son como más más oportunas verdad para este caso por los tipos de datos que tenemos mire y puede ver que los ocho son los de hacia arriba ver a ocho y nueve el siete está en la media y el seis pues están hacia abajo verdad por la posición de las fechas es que este formato condicional como le digo es más que todo para resaltar resaltar permitirme ver ver de manera rápida en la base de datos eso aplicar un color y que así se me haga mucho más fácil identificarlo verdad bueno el día de mañana entonces continuamos trabajando con todo este tema porque lo apenas no hemos hecho los ejercicios que él hace verdad no los hemos hecho por cuestiones de tiempo pero si hemos aprovechado de avanzar un poco en lo que es el tema así es que agradecerle verdad su participación el estar conectado verdad en la hora del curso al finalizar la clase ahí en el grupo de whatsapp yo les voy a compartir ese archivo de trabajo de las de las referencias porque no está así es que no me queda más que desearles un feliz descanso verdad que pasen una feliz noche y si primero Dios pues el día de mañana nos encontramos con bien que así sea verdad nos conectamos por ahí alguien pidió permiso verdad y nos mandó la muestra de que ha salido positivo para COVID así que nuestras oraciones y nuestros buenos deseos para que se recupere pronto verdad y se pueda incorporar al curso verdad así es que hasta mañana feliz noche para todos muchas gracias feliz noche feliz noche gracias 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 Gracias.